Nada, nada, nada... Señores, protegeré este artefacto con mi propia vida. Pues estoy bien. Tarno? ¿A dónde has ido? Tú... Tú eres el traidor. Solo termino asuntos pendientes. El viejo color y sus asesinos. La revolución americana acabó con vuestros negocios templarios. Entonces puede que nosotros empecemos una revolución. Tengo un clip de la polla. Que ahora lo busco y os lo enseño. Que es la... Esta perspectiva y la... Y la darno. Lo que representamos. No divulgar nuestros secretos. Ni la naturaleza de nuestro trabajo. Hasta la muerte. Cueste lo que cueste. Este es mi nuevo credo. Soy Sey Patrick Gormack. Templario del rito colo... Del rito americano. Ahora soy un hombre mayor. Más sabio quizá. Ha terminado una guerra y una revolución. Y está a punto... De comenzar otra. Que el padre del entendimiento nos guíe a todos. Vale, podemos hacer una cosa. Pillarme el Unity. Terminar este directo. Descargarlo. Y si hay suerte empezarlo hoy. Eh... El que el hoy. O... Ya mañana vemos. Ya como vosotros veáis. Ya como vosotros veáis. No, no. Si lo empezamos hoy. Me queda hasta un poquito más tarde. Porque... El Unity es mucho Unity para mí. Es un placer y un privilegio darte la bienvenida hoy aquí. Tengo que admitirlo, zoquete. Ha resultado ser más que un simple conejillo de indias. Los datos que sacaste de los recuerdos de Sey Cormack nos han sido muy útiles. La historia de Sey nos cuenta... Que ante una gran amenaza... Lo que un asesino quiere de verdad no es la libertad. Sino el orden. Y representamos al mayor orden que hay. Lo que has aprendido en tu experiencia con el Animus solo es el principio. Hemos existido desde antes de que se documentara la historia humana. Y hemos renacido hace poco. Bajo el disfraz de industrias abstergo. Y entertainment. Has cruzado la frontera. Y te has quitado la penda de los ojos. Has observado el mundo como es de verdad. Ya no hay vuelta atrás. Tenemos grandes planes para ti. El padre del entendimiento nos guió hasta ti. Y por eso damos gracias. La prueba de tu verdadero valor. Empieza ya. Y empieza... Con una elección. Únete a nosotros y te espera un brillante futuro. O niégate, ¿sabes? Es como... Únete. O te mato. Y la música. Música. Limp tractor. Alf. Octavio. Música. اخ, No lo sé, por eso te he dicho, en plan, lo compro, miro a ver si da tiempo. Y si no da tiempo, pues ya, mañana, si da tiempo, pues sí. No lo sé, mañana, si da tiempo, pues ya, mañana, si da tiempo, pues ya, mañana, si da tiempo. No, 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 no. Pero no me apetece mucho, la verdad, eso sí que no me apetece nada, porque este juego es... La historia me gusta mucho, pero el resto... Soporífero en muchas cosas, tío. No me gustan los barcos. No me gustan los barcos. La lié ahora. No me gustan los barcos. Porque no hay nada poscrédito ya, ¿no? ¿O sí? Es que, tío, juegos antiguos no tienen la oportunidad de pasarlos rápido. En plan, que se vean, pero pasarlos rápidos. Bueno, por ahora vamos por Ubisoft. ¿Ese no era muy... Este no era... Muy asiático, ¿eh? El rojo caliente no era muy... Asiático. Se ha puesto tensa la música, ¿eh? ¿No? ¿Para-bam? ¿Para-bam? ¿Pá-bam? 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 Se puso tenso justo con los romanos, me estás jodiendo, es, no, 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 Ni tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era francés. Pues el equipo de arriba, el equipo de arriba era los españoles. A ver, en Sur Corea. En Montreal. Típico. Termina ya, o...? Bueno, ¿por qué hay tantos Kim? No sé, pregúntasela a los coreanos. O sea... Pregúntasela a Corea, yo que sé. No sé, pregúntame. ¿Qué es lo que se hace? No sé. No sé. No sé, pregúntame. ¿Qué es lo que se hace? Ahora también te digo. Un capítulo de créditos, ¿eh? O sea... Y me la sopla. Un capítulo de créditos se queda. El del 3 eran 3 horas. El del 3 no lo vimos enteros. Un capítulo de créditos. Y eran 15 minutos de créditos, creo. Un capítulo de créditos. Por eso... Os quiero mucho, pero... Demasiado crédito ya. Demasiado crédito ya. Demasiado crédito, tío.